Por la tarde he enredado en un cuarto vacío La autopista confesó que estaba perdido En un libro lleno de muerte Leyendo cómo moriremos ahora Pero si somos buenos descansaremos Ven tu hogar, quiero estar Paseando, paciente Ahí te esperaré como piedra Ahí te esperaré solo A mi recho de muerte Rezaré a los dioses y los ángeles Como un pagano Aquí sea que al cielo me lleve A un lugar que alguna vez Visité hace largo tiempo El cielo se marchó Ruinó, sangró Y ahí fui guiado Ven tu hogar, quiero estar Vaciando, paciente Ahí te esperaré como piedra Ahí te esperaré solo 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 No 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 Música Hasta que el día se haya ido Y me arrepiento de todo lo que he hecho Y de cada cierto y de cada error El sueño se hace a morir Seguiré pagando En tu hogar Quiero estar Paseando Paseando Ahí te esperaré Como piedra Ahí te esperaré Solo 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 Solo